Y pues todo este motorcito de amigas y amigos, buenas noches, están esperando a que pues baje un poquito el nivel del agua aquí en esta arteria de la ciudad de Pénjamo. Miren, chequenle ahí, ahí donde ve el vehículo, miren. Bastante, bastante agua, amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la calle Remedios, en su cruce con la calle de Morelos. Voy a avanzar ahorita que va la camioneta para que vean ustedes el enorme caudal de agua que está fluyendo, que viene de allá, de la calle Morelos. Ahí está, miren, impresionante, impresionante, impresionante. A ver, aquí, aquí viene ahorita otro vehículo. Buenas noches, ahí va, miren, ahí va. Ájale, con su banderita muy mexicana, eso es Toño. Y pues aquí sigue el desfile de vehículos, chequenle ustedes, el caudal enorme aquí en lo que es la calle Morelos, en la ciudad de Pénjamo. Y allá nuestra amiga Teresita, hombre, nuestra amiga Teresita, dice que me ponga el tiro porque me va a llevar el agua. Y vaya que si me descuido, sí me lleva. Vean el caudal, el caudal está fuerte, miren, ahí está. A ver, ahorita que viene ahí la camioneta, miren, chequenle. Ahí está, fuerte, fuerte el caudal. Buenas noches, buenas noches. Ahí está, ahí está el caudal fuerte. El agua pues ondea al impulso, al impulso de las llantas de los carros, ondea fuerte. Aquí mis amigos, los de las motos, pues todavía no se animan a meterse. Ay, caray, ya empezó a llover de vuelta. Ya se había quitado y ya está empezando de nueva cuenta a llover. Caray, pues estos días muy, miren hacia abajo lo que es la calle Morelos, pues completamente, completamente, pues siguiendo la línea que marca esta enorme corriente de agua. Que insisto, viene, viene desde, está pesadita, me acabo de meter a la corriente y me está jalando, está, está, está fuerte, está pesada. Está pesada la corriente. Ya aquí en este momento, pues ya como que disminuye un poquito. Lo fuerte de la corriente es sobre esta otra parte, ahí por donde viene la camioneta. Está, está pesadita, está pesadita. Allá está Teresa, ¡árale Terecua! Esa Terecua, ¡mande! Esa Teresa es como la delita, buenas noches, como la delita popular entre la tropa era Terecua. A ver Terecua. ¿Sí, mija? ¿Quieres pasar? A ver, vamos a ayudarle aquí a esta muchacha que pase. Le voy a ayudar. Está pesadita la agüita. ¿Qué le ayuda a la corriente, güey? A ver, espérame, hija, espérame. Dame tu mami. Aquí ayudándole a esta muchachona que pase, que pase, porque la corriente se la lleva. Ya, ya libraste, mija, ya libraste. Ahí está, ahí está. Guapas, mis paisanas, caramba, hombre. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la esquina de la calle Morelos y la calle Remedios. Y ahí se queda Terecua. Buenas noches.